Hola, te saluda Adalimas de Adalimas.com y hoy estoy súper contenta, emocionadísima, estoy aquí con Carlos Leyán que para mí ha sido más que un honor conocer a uno de los fundadores de Huazanga, la plataforma que utilizo para hacer negocios en el internet. Y bueno, es mucho lo que se habla de Huazanga, a lo mejor estoy casi segura que tú has escuchado de Huazanga, porque si tú no has escuchado el nombre de Huazanga, es porque tú vives debajo de una roca, sinceramente. Y bueno, ¿pero qué es Huazanga? Esa es la duda que tienen muchas personas. Huazanga es una plataforma de blog, pero estos blogs tienen algo especial que lo diferencia de los demás blogs de otras plataformas que hay en el mercado. Y por eso estoy aquí con Carlos Leyán, porque yo quiero que sea él que te explique cuál es la ventaja de tener un blog dentro de la plataforma de Huazanga. Ok, vamos a partir por parte, primero, ¿por qué tener un blog? Un blog es tu centro de operaciones, es la vitrina que tienes hacia el mundo. Si tú estás, por ejemplo, trabajando en algún nicho de mercado como multinivel, como marketing online o incluso offline, quizás eres médico, abogado, tienes una tienda de algo que vende productos y que te gustaría tener una presencia en internet, llegar a más personas en el planeta, de eso se trata. Es un sitio optimizado para los buscadores, es decir, que va a ser fácilmente encontrado cuando alguien escribe, busca sobre el tema que tú estás hablando y además te posiciona como un experto en esa área. Eso lo puedes conseguir de dos maneras. Puedes pagarle a un programador y a un diseñador gráfico que te diseñe un blog idealmente optimizado que te permita que los buscadores te encuentren rápidamente y eso después, bueno, cuesta un par de miles de dólares y toma algunos meses, seis meses, hasta doce meses en posicionarse de manera natural o orgánica o tienes que empezar a pagar por tráfico desde un inicio. La diferencia con el blog de Huazanga es que primero ya está optimizado, contiene incluso plugins que son piezas de software de acciones particulares, por ejemplo, hay uno que es sólo para optimización de los buscadores y además tiene un muy buen posicionamiento inicial. Si tú revisas en Alexa.com, te invito a hacerlo, vas a ver que Huazanga.com sube varios miles de lugares por mes, es decir, tú no tienes hoy día ni muchos conocimientos, nada de qué es esto del blog, contactas con Ada y ella te va a decir cómo comenzar, cómo hacerlo, cómo activarte dentro del blog, la barrera de entrada es muy, el precio es muy bajo y publicas hoy día tu primer post. El lugar que tome, entonces, seis meses a un año en que los buscadores te empiecen a relacionar con ese tema y te encuentren bien posicionado, con un blog como el de Huazanga parte varios miles de lugares antes que cualquiera de tu competencia o que hable del mismo tema. Esa es la diferencia de un blog optimizado. Además que te desliga de todos los líos técnicos, es decir, problemas como el hosting, como la seguridad para que no te hackeen el sitio, como estar en servidores de alta velocidad que estén disponibles alrededor del planeta de la misma manera, etcétera, todo eso ya está subsanado porque es lo que entrega la plataforma Huazanga. Toda la parte técnica ha solucionado, además cientos de horas en video, en entrenamiento, sin hablar con la ayuda personalizada de Ada que te va a guiar paso a paso porque ella hoy día es una profesional y una experta en blogs. Entonces puedes ahorrar meses de trabajo contando con la ayuda de... ¿Listo? Ok, pues Carlos, como mencionaste hace un momento, al principio de la entrevista, que estábamos hablando de esta diferencia de un blog de Huazanga versus un blog en otra plataforma. Hay personas que dicen, oh, pero ¿por qué tengo que pagar 20 dólares mensuales para tener un blog dentro de la plataforma de Huazanga si puedo tener un blog fuera de manera gratuita? Entonces, como tú estabas mencionando, esto de los entrenamientos que tenemos dentro de la plataforma, tú más que nadie sabes cuántas horas de entrenamiento tenemos allí. O sea, son inmensas, muchísimas horas de entrenamiento que una persona puede ir paso por paso y adicional, no solamente tener ese entrenamiento dentro de la plataforma, sino que vas a tener un equipo que te respalda, vas a tener la mentoría directa de una persona, en mi caso, si te unes a mí, la mentoría de Ada Limas, y tienes el equipo de soporte, que de verdad para mí eso no tiene precio. Tener un equipo de soporte donde tú solamente tienes que poner un ticket cuando tú tienes un problema con tu blog. Porque a mí me pasó que al principio yo comencé con mi propio blog y siempre que tenía un problema con este blog tenía que acudir al programador y pagarle por sus servicios profesionales. Acá dentro de Huazanga, por apenas 20 dólares mensuales, tú puedes iniciar y tiene todos estos beneficios. O sea que de verdad yo te agradezco muchísimo por lo que han creado. Para mí ha sido la oportunidad de yo poder liberarme de un empleo. Yo soy una madre con tres hijos, tengo tres nenas, y gracias a la plataforma de Huazanga yo he podido monetizar el internet y para mí, de verdad que te lo agradezco de corazón. Estoy bien contenta, emocionada de haberme encontrado contigo acá en este crucero, de conocerte personalmente. No todos los días uno tiene acceso a conocer en persona al dueño de la empresa en la cual tú estás trabajando, o sea, al creador de la plataforma. Así que yo te quiero dar las gracias de todo corazón. Y un último mensaje que tú le quieras enviar a esta persona que me está mirando en este video, que está buscando monetizar el internet, ¿qué tú le dirías? Nada, muy simple. No pierdas más tiempo. Puedes tomar el camino largo que es contratar a un programador o buscar un blog gratis y demorarte meses en que puedas tener tu presencia en internet. Aprender por tu cuenta y demorarte un año en eso y a ver si te resulta, porque no siempre funciona. O el camino rápido y efectivo que es hablar con Ada. Ella, Ada Lima, es una experta en esta área. Ella ya lleva casi un año con nosotros. Ella ha pasado por todo el camino que tú vas a tener que recorrer. Ha tenido éxito, le está funcionando, ha cambiado la vida de varias personas ya. Es decir, ha ayudado a muchos emprendedores en el internet a posicionar su marca, a posicionarse como un experto, a obtener los resultados que están buscando. Y tú puedes ser el próximo. No pierdas más tiempo. Comienza hoy día. Contáctala. Hay un formulario o un botón acá abajo. Contáctala directamente. Ella te va a decir cuál es el próximo paso a seguir. El precio es casi ridículo. O sea, es casi lo que vale un dominio. O sea, no tiene comparación con nada de lo que vayas a cotizar por allá afuera. Y vas a tener rápidamente resultados. De eso se trata. Empieza hoy día. No pierdas más tiempo. La decisión siempre es tuya. Pero de ti depende. Si sigues igual y ves qué pasa en un año más, quizás vas a volver a ver un video como este. Y vas a decir, quizás ahora es el momento. O toma la decisión hoy día. Nosotros ya llevamos una semana en el Caribe. Nos hemos conocido. Hemos aprendido muchísimo también. Y todos esos conocimientos y esa información lo tienen directamente de ella. De primera mano. Ella está en contacto con nosotros, con la parte técnica, con la parte comercial. Con los mentores, con los líderes de la compañía. Así que si hay un buen momento para comenzar es ahora. No pierdas más tiempo. Y nos vemos en el próximo crucero, en el próximo entrenamiento, en el próximo hangout. Voy a estar gustoso de tomarme una foto contigo y de resolver tus dudas personalmente. Así mismo es, Carlos. Muchísimas gracias. De verdad. Y tú que me estás mirando, bueno, ya todo está dicho. Si estás listo o no estás listo para tomar la decisión, pues ya eso queda en tus manos. Pero yo te invito a que sí tomes la decisión, a que hagas clic acá abajo. Por lo menos oriéntate. Porque sé que hay muchas personas que tienen como que cierto, este, se puede decir, ¿cómo se dice cuando? Prejuicio. Prejuicio a los negocios por internet. Pero no te lleves de eso. Tú tienes que entrar para tú darte cuenta. Yo era una de esas personas y mira, al día de hoy, gracias a Dios, y a que me di la oportunidad de probarte que sí se puede hacer negocio por internet, estoy aquí, utilizo la plataforma de Huazanga, me va súper bien, ya me liberé de mi empleo, y bueno, estoy feliz. Así que bye bye, haz clic acá abajo. Nos vemos. Y nos mantenemos en contacto. Bye. Gracias, Carlito. Gracias. Carlos Lejan, porque como son varios Carlos, tengo que aclarar, Carlos Lejan. Bye bye. Chao.